El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Abril, Pascua con María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a celebrar la Pascua de la mano de María Santísima, nuestra Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Madre del amor y de la vida, Señora del consuelo y la esperanza, acogedora de los discípulos que vuelven después de haber hecho la experiencia de la Pascua, recuperados de derrotas y desesperos. En tus brazos nos refugiamos, buscando la paz, y en tu consuelo retomamos la vida, cubiertos de humildad y sorprendidos porque el Maestro sigue confiando en nosotros. Dios, que escuchaste entre lágrimas su grito de perdón a los verdugos, ayúdanos a pedir y dar perdón, a ser instrumentos de verdadera reconciliación. Madre del misterio pascual de tu Hijo, alcánzame la gracia de vivirlo como tú. Amén. Madre del misterio pascual de tu Hijo, alcánzame la gracia de vivirlo como tú. Día vigésimo ¿Te cuesta creer en la resurrección? Los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Al amanecer van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y encontraron el primer signo, el sepulcro vacío. Esto es seguido por un encuentro con un mensajero de Dios que anuncia, Jesús de Nazaret, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Las mujeres se sienten impulsadas por el amor y saben cómo acoger este anuncio con fe. Creen y de inmediato lo transmiten. No lo retienen para sí mismas, sino que lo transmiten. La alegría de saber que Jesús está vivo, la esperanza que llena su corazón, no se puede contener. Esto también debería suceder en nuestras vidas. Sintamos la alegría de ser cristianos. Creemos en un resucitado que ha vencido el mal y la muerte. Tengamos el valor de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida. La resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza, es el tesoro más preciado. ¿Cómo no compartir con otros este tesoro, esta certeza? No es sólo para nosotros, es para transmitirlo, para dárselo a los demás, compartirlo con los demás. Es nuestro propio testimonio. En las profesiones de fe del Nuevo Testamento como testigos de la resurrección, se recuerda sólo a los hombres, a los apóstoles, pero no a las mujeres. Esto se debe a que de acuerdo con la ley judía de la época, las mujeres y los niños no podían dar un testimonio fiable, creíble. En los evangelios, sin embargo, las mujeres tienen un papel primordial, fundamental. Aquí podemos ver un elemento a favor de la historicidad de la resurrección. Si se tratara de un hecho inventado, en el contexto de aquel tiempo, no hubiera estado ligado al testimonio de las mujeres. Los evangelistas, sin embargo, narran simplemente lo que sucedió. Las mujeres son las primeras testigos. Esto nos dice que Dios no escoge según los criterios humanos. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús son los pastores, gente sencilla y humilde. Los primeros testigos de su resurrección son las mujeres. Y esto es hermoso. Y esto es un poco la misión de las madres, de las mujeres, dar testimonio a sus hijos, a sus nietos, que Jesús está vivo, que es la vida que resucitó. Ejemplo del día La verdadera humildad María dijo Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. La causa de tantas caídas graves de ciertas personas puede deberse a su orgullo. Dios humilla a los orgullosos, pero a los humildes los lina de gracia. Dijo el apóstol Santiago Para agradar a Dios es necesario ser humilde. La Virgen lo fue y por ello agradó grandemente a nuestro Señor. Pero hay que tener cuidado con la humildad ficticia, de solo apariencia, que consiste en actos que no corresponden a la realidad. Esto se llama hipocresía. Lo vuelve a uno complicado, enmarañado, con vueltas y revueltas. No se atreve a levantar la mirada. Habla en diminutivo. Se denigra a sí mismo. Pero qué ira si otros denigran contra él. No se atreve a defender sus derechos. En cambio San Pablo gritaba Soy ciudadano romano. No tienen derecho a azotarme. Lo que se busca es aparecer, presentando una apariencia exterior de humildad, pero dejando intacto el orgullo en el interior. Eso no es humildad. Eso es teatralidad. Eso no son convicciones profundas. Eso es cálculo. Y eso no atrae la bendición de Dios. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, ave María, jaculatoria María, Madre de Jesús, donado y presente en la Eucaristía, ruega por nosotros. Florecilla, para vivir la Pascua con María, ser un Jesús y una María para los que nos rodean, como testimonio de cristiandad. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, aleluya. Oración final Madre y hermana en la verdadera fe, orgullo de santidad de una iglesia herida por los pecados de sus fieles. Ayúdanos a salir de nuestra mediocridad y a medirnos siempre en el ejemplo de los santos, entre los que destacas de manera más que notable. Que en el costado abierto de tu Hijo, símbolo de donde brotan los sacramentos, sepamos introducirnos con fervor y constancia, y en los agujeros de sus clavos, signos de su pasión, nos comprometamos a estar cerca de los que sufren, de los que necesitan consuelo y atención, y sobre todo, de los que necesitan la gran misericordia que supone el anuncio del Evangelio de tu Hijo, Jesús. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Abril, Pascua con María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde, que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Muy temprano ella salió, al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y el ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel les dijo que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos. Y les dijo, Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 Cristo la muerte venció. Y su Dios se levantó.